Porque no soy idiota, Brian. ¡No me llamo Brian! Pues tú traes su frasco. Basta, ambos pueden jalar la palanca. Puntaré hasta tres. ¿Uno? ¡Oye, no es justo! Dijiste que los dos. ¡Lévantate! ¡No puedo creerlo! ¡Soy un fracaso! ¡Soy un... soy un Igor! ¡Desastre de esa cosa! ¡No quiero volverla a ver! No sé por qué lo dices. Oye, Igor, ¿a dónde se fue el monstruo? No lo sé. Sugiero que vean. ¡Detrás de ustedes! Solo era una sugerencia. Tal vez... ¿Pudo haberse quemado? Ah, sí. Claro que he leído eso en... ¡A quién quiero engañar! ¡No sé leer! ¿Qué? ¿Qué? ¡No sé leer! ¿Qué? 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 vidas. ¡Yo lo hice! ¡He creado vida! ¿Siempre ha estado ese agujero? ¡Vamos! ¿Esto ya no es cierto? ¿Estamos persiguiendo a un monstruo sangriendo? ¡Hogar de huérfanos ciegos! ¡No! ¡Está matando huérfanos ciegos! ¡Es mucha maldad! ¡Eso está bien, pero... ¿Huérfanos ciegos? ¡Me toca a mí! ¡Yoyo, súbeme a mí! ¿Qué otro acto maquiavélico tendrá planeado el caballito? ¡Yo espero que no! ¡Los huérfanos ciegos tienen todo! ¡Ay! Tu amiga grandota es un encanto. ¿No lo creas? ¡Yo soy tu amo y te ordeno terminar con este gesto de buena voluntad! ¡Bájalos! ¡Hazlo! ¡Muy bien! ¡Ahora vas a regresar al castillo, ¿entendiste? ¡Lo matará! Son flores de papel que venden los huérfanos. Parece que a alguien le gustan. Si tocas, compras. ¡Amo! Me asomé al castillo del Dr. Glickenstein y no vi a nadie. Pero eso no es todo. Sí lo es porque tu voz me molesta. Ahora debo entrar al castillo Glickenstein a robar los planos que Heimi no pudo. ¿Quién hizo esto? Supongo que algo grande. Algo como esto. ¡Vida! Glickenstein inventó vida. No creo que él tenga algo que ver con esto. Si él ya no existe, ¿quién inventó esto? No puedo creerlo.